Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días compañeros y amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Hoy es sábado 28 de mayo de 2022 y estamos a tan solo 24 horas para que se dé inicio a las elecciones presidenciales que se realizan cada cuatro años en nuestro país. Buenos días Gloria, compañeros y oyentes. Como usted lo dice, mañana 29 de mayo los colombianos volvemos a ejercer nuestro derecho al voto. Esta vez, no solo para elegir al próximo presidente del país, sino también al vicepresidente, quienes gobernarán a partir de este año hasta el próximo 2026. Muy buenos días para todos, especialmente a los oyentes que hasta ahora nos sintonizan en las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Bien, compañeros, hay que recordar que en Colombia somos casi 39 millones de electores los que estamos citados mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para acudir a las 102.152 mesas de votación que están habilitadas en todo el país, según confirma la Registraduría Nacional. Por de todo esto, hoy en el programa institucional de Voces del Senado, estaremos haciendo el especial de Pedagogía Electoral, con el fin de darle más claridad a nuestros oyentes sobre todo lo referente al tema electoral. Sí, Gloria, empecemos entonces hablando de los delitos electorales. Por eso le damos paso a usted, Hernando, quien nos tiene toda la información sobre este tema. Así que, adelante. En Colombia no es un secreto que se cometen delitos electorales. Unos los cometen ciudadanos del común. Otras irregularidades o faltas las cometen los funcionarios públicos. En Voces del Senado les contamos de qué se trata. Número uno, permitir que personas interrumpan las elecciones. Número dos, no denunciar las amenazas que alteran la intención del voto en cualquier caso. Número tres, no debes permitir que se engañe a los ciudadanos para que voten por determinado candidato. Número cuatro, no denunciar que la cédula inscrita pertenece a un lugar diferente al de su residencia o lugar de trabajo. Número cinco, no denunciar a las personas que prometen dinero a cambio del voto. Número seis, no denunciar que un ciudadano suplanta a otro o vota más de una vez. También existen delitos, faltas o irregularidades cometidas por los funcionarios del Estado o empleados públicos, cuando por maniobra o engaño el funcionario público permita o propicie el voto fraudulento. Incurre también en delito el funcionario público que no hace entrega oportuna de documentos de votación, sellos de urna o arca triclave. Delito del funcionario público también es, cuando se alteran los resultados de una votación, introducir documentos o tarjetones de manera indebida. Cuando una persona, funcionario público, desaparece cédulas o las retiene en forma indebida o cualquier otro documento necesario para votar, incurre en delito. También el servidor público que dilata, entorpece o niega la inscripción de un candidato o lista de candidatos para elecciones o por alguna razón se niega a cumplir con esta función, incurre en delito electoral. En caso de presentarse alguna de estas faltas contra el sufragio, usted, señor ciudadano colombiano, o cualquiera, debe denunciar ante la autoridad competente que estará en todos los puestos de votación. Este 29 de mayo de 2022, los colombianos podrán ejercer su derecho al voto para elegir el próximo presidente de la República de Colombia para el periodo 2022-2026. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de este domingo, más de 38 millones de colombianos están habilitados para votar. Al recibir el tarjetón, deberás marcar solo a uno de los candidatos presidenciales para que el voto sea válido y cuente en el escrutinio, ya que si marcas a dos o más de ellos, el voto se anulará cuando se adelante el conteo. Posteriormente, debes depositar el tarjetón en la urna que estará dispuesta para estas consultas. Para los colombianos residentes en el exterior, desde el pasado 23 de mayo están abiertas las urnas para quienes tengan inscrita su cédula en el consulado más cercano. Continuamos en Voces del Senado con el especial de Pedagogía Electoral y les cuento, compañeros de oyentes, que el pasado lunes 23 de mayo se abrieron las urnas para los 972.764 colombianos residentes en el exterior que están habilitados para votar. Es importante recordarles a nuestros oyentes que los colombianos residentes en el exterior comienzan una semana antes de elecciones en nuestro país a ejercer su derecho al voto, esto según una ley del año 2011, con el fin de que puedan llegar a los sitios de votación sin ningún inconveniente, ya que tan solo están habilitados 250 puestos y 1.343 mesas en 67 países, pero sus resultados solo serán revelados cuando todo el territorio colombiano haya votado. Así es, Hernando. Y para continuar hablando de datos electorales, usted, Rodrigo, nos tiene más información. Así que, adelante. En Voces del Senado, nuestro compromiso es con la democracia. Mañana, domingo 29 de mayo, los colombianos acudiremos a las urnas para elegir al presidente número 118 de nuestra historia republicana, el cual sucederá a Iván Duque Márquez. Nuestro sistema democrático establece una primera vuelta electoral. Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos válidos, será necesaria una segunda vuelta presidencial en el mes de junio, donde el que gane, por mayoría simple, será quien dirija los destinos de la nación desde el Poder Ejecutivo. Miremos cifras. En la segunda vuelta electoral de junio de 2018, de un total de 36.783.714 personas habilitadas para votar, sufragaron 19.495.924 personas, lo cual refleja una abstención del 47%, cifra más baja al promedio entre 1990 y 2014. Teniendo como referencia estos datos, se aguarda una mayor participación en la elección de mañana, que presenta un censo electoral de 39.002.234 personas para sufragar, de las cuales 20.111.908 son mujeres, mientras que podrán acudir a las urnas 18.890.331 hombres. Este año hay 2.218.525 votantes adicionales, muchos de los cuales son jóvenes que cumplieron 18 años desde 2018 hasta la fecha y representan la sangre nueva que fortalecerá nuestra democracia. En el territorio nacional serán instaladas 102.152 mesas de votación, ubicadas en 12.513 puestos, 5.174 en área urbana y 7.084 en zona rural. La jornada iniciará a las 8 de la mañana en el territorio nacional y cerrará a las 4 en punto de la tarde. Es importante recordar que cuando se cumpla el cierre de las votaciones, solo podrá sufragar quien se encuentre ya en el cubículo ejerciendo su derecho. Las personas que se encuentran en el sitio de votación o haciendo fila ya no podrán participar. Si al llegar al puesto de votación su cédula no aparece o presenta alguna otra dificultad, por favor acérquese a funcionarios de la Registraduría Nacional quienes le apoyarán. Recuerde salir a votar temprano para que factores como el clima u otros contratiempos no le impidan ejercer su derecho ciudadano. Como recomendación final, les invitamos amables oyentes a visitar el sitio www.registraduría.gov.co para mayor información. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. En Voces del Senado, nuestro compromiso es con la democracia. Los incentivos electorales son Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. Rebaja entre uno y dos meses en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. Los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula. Rebaja el 10% en el valor de la expedición del pasaporte por una sola vez. Descuento del 10% del valor en el trámite del pasado judicial y o libreta militar. Además, por el duplicado de la cédula de ciudadanía y a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar. ¡Votemos bien! Regresamos en el programa institucional Voces del Senado con el especial Pedagogía Electoral y les contamos que la Registraría Nacional emitió un comunicado aclarando que el 59% de los jurados de votación para estas elecciones presidenciales han recibido capacitación con el fin de darle más seguridad y transparencia al voto de los colombianos. No olvidemos que en esta oportunidad se votará para elegir al presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022 y 2026 en una primera vuelta. Y a diferencia de otros países, el ganador deberá obtener la mitad más uno del total de los votos válidos, ya que, de no ser así, se deberá realizar una segunda vuelta. Por eso, la importancia de la capacitación a los jurados. En efecto, Gloria, compañeros y oyentes, es por eso que debemos tener en cuenta quiénes vamos a votar, cómo ejercer un correcto uso de las herramientas que hay para hacerlo. Pero nuestro compañero Alexander Ariza nos tiene más información sobre este tema. Alex, buenos días. Adelante. En esta edición de ABC Congreso y en vista de que estamos a portas de elegir al próximo jefe de Estado, vamos a dar un vistazo de lo que usted, amable oyente como votante, debe tener en cuenta a la hora de ejercer su derecho al voto. El tarjetón se compondrá de nueve espacios o casillas donde se encontrarán los diferentes candidatos, junto con su fórmula vicepresidencial y el logo con la coalición o partido a la cual pertenecen. De esta manera, son ocho los espacios que usted encontrará y una última casilla que corresponde, en este caso, al voto en blanco. Para elegir el candidato de su preferencia, deberá marcar con una X la casilla completa. Otro detalle a tener en cuenta es que los tarjetones fueron impresos con anterioridad, razón por la cual los candidatos que anunciaron su renuncia a la contienda permanecen vigentes en el tarjetón que encontrarán para la elección de presidente. No obstante, en caso de marcarlos, será el consejo electoral el encargado de determinar si los votos contarán como no marcados o anulados. Asimismo, no olvide consultar su lugar de votación y mesa para hacer más ágil el funcionamiento de la dinámica electoral. Desde el Congreso, los senadores también envían un mensaje a los oyentes que ejercerán su derecho al voto en ese día. Escuchémoslos. Iván Darío Agudelo Zapata, senador Partido Liberal, los invito a participar en las urnas este próximo domingo 29 de mayo. Fundamental para que tú decidas y no decidan por ti. A los jóvenes que vayan a la urna desprovista de odios que ellos no han construido para construir ese cambio, esa nueva historia, ese nuevo relato, esa nueva narrativa. Que sean protagonistas y no que sean espectadores. Son ustedes los que pueden forjar ese país que es para ustedes. Soy Nora García Burgos, senadora de la República. Les envío un caluroso saludo a los oyentes de Voces del Senado, un espacio que siempre ha sido una herramienta para llegar a toda la audiencia con mensajes importantes desde el Congreso de la República. A pocos días del 29 de mayo, fecha en que se realizará la primera vuelta de la elección presidencial, un momento decisivo para el país, quiero extender mi invitación a todos los colombianos a que salgan a ejercer su derecho al voto. Es fundamental que participemos y elijamos responsablemente a nuestro próximo presidente de la República. ABC Congreso, el espacio para que conozcas cómo funciona el legislativo. Este 29 de mayo de 2022, los colombianos podrán ejercer su derecho al voto para elegir el próximo presidente de la República de Colombia para el periodo 2022-2026. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de este domingo, más de 38 millones de colombianos están habilitados para votar. Al recibir el tarjetón, deberás marcar solo a uno de los candidatos presidenciales para que el voto sea válido y cuente en el escrutinio, ya que si marcas a dos o más de ellos, el voto se anulará cuando se adelante el conteo. Posteriormente, debes depositar el tarjetón en la urna que estará dispuesta para estas consultas. Para los colombianos residentes en el exterior, desde el pasado 23 de mayo están abiertas las urnas para quienes tengan inscrita su cédula en el consulado más cercano. Informe especial en Voces del Senado. Buenos días, compañeros y oyentes. A solo un mes de iniciar los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, donde el deporte se hará leyenda, ya están preparados los 3.000 deportistas de los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, que competirán en 33 deportes y 57 disciplinas. Esto nos contó el alcalde de Valledupar, El Melo Castro. Bueno, estamos muy complacidos porque hemos recibido los comités de los distintos países amigos, Venezuela, está Ecuador, está Bolivia, etc. Y obviamente, pues, muy comprometidos con que los Juegos sean una realidad. Los escenarios deportivos ya han avanzado significativamente. Aquí tenemos el compromiso del ministro, del gobierno nacional, gobierno departamental y, por supuesto, de la alcaldía. Y bueno, esperando que los deportistas sean los grandes protagonistas de esta historia. Con el apoyo total del gobierno nacional, el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, quien estuvo en la ciudad de Valledupar, aseguró que todo está listo para recibir a las delegaciones e iniciar la fiesta deportiva en la ciudad del cacique Upar. Eso es un acuerdo con la organización internacional. Arrancamos el 24 de junio con el gran compromiso institucional del gobierno nacional, de la gobernación, de la alcaldía, que, entre todos, estamos aportando alrededor de 50 millones de dólares, 50 millones de dólares para la organización de estos Juegos. Yo creo que esto va a ser muy importante para la región. Creo, además, que va a dar un hito en la cultura deportiva del Cesar, de Valledupar y, sobre todo, el gran legado de la infraestructura, que también es el gran legado del presidente Duque. Atletismo de pista, campo y lanzamiento, baloncesto 5x5, béisbol, canotaje, ciclismo de montaña, ciclismo de rutas, grima, fútbol, gimnasia, trampolín, lucha libre y muchas otras disciplinas estarán presentes en estas justas deportivas. Pero, ¿qué nos dijo Julio César Ramírez, que viene desde el país vecino de Ecuador? Aquí sus impresiones. Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial para todos. Decirles porque nos encontramos muy satisfechos de la forma como verdaderamente hemos sido recibidos. Nosotros estamos preparándonos para venir a participar de ese evento deportivo, el evento bolivariano, que obviamente lo respetamos con muchísimo, en altísimo grado. Por su parte, el senador del Partido Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, nos explicó cómo fue el apoyo del Congreso para estas justas deportivas. Bueno, nosotros hicimos nuestra parte. En su momento estuvimos en las diferentes mesas de trabajo, en las diferentes reuniones, coayubando a conseguir los recursos que se requerían para este evento. Estamos hablando de casi 200 mil millones de pesos que cuestan estos juegos, con un esfuerzo importante, mayoritario por el Gobierno Nacional, el aporte y la contribución del Gobierno Departamental y del Gobierno Municipal de la Ciudad de Valladolid. Yo creo que aquí hay un compromiso de todos y que el Congreso no fue ajeno a lo que teníamos que contribuir desde el Gobierno Nacional en apropiar los recursos que se requerían para que se pudiese efectuar este importante sectamen que arranca el 24 de junio en la ciudad de Valledupar. La ciudad sede principal será el municipio de Valledupar, pero existirán otras competencias que se realizarán, como sucede en el municipio de Chimichagua, del Departamento del Cesar. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Los incentivos electorales son Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. Rebaja entre uno y dos meses en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. Los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula. Rebaja el 10% en el valor de la expedición del pasaporte por una sola vez. Descuento el 10% del valor en el trámite del pasado judicial y o libreta militar. Además, por el duplicado de la cédula de ciudadanía y a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar. ¡Votemos bien! Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Sí, nos agotó el tiempo, pero no olviden que hoy, a partir de las 6 de la noche, empieza a regir la ley seca en todo el territorio nacional hasta el lunes 30 de mayo a las 6 de la mañana. Bueno, tampoco olviden que los esperamos mañana por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a las 6 y 30 de la mañana hasta las 7. Además, nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook, Senado Colombia, Twitter e Instagram arroba senado.gov.co, en YouTube, Voces del Senado y en nuestra aplicación Mi Senado. Recuerden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, con la dirección de la Oficina de Prensa de Robinson Castillo, el trabajo periodístico de El Figaleano, Billy Val Beltrán, en la publicidad, Hugo López y Johnny Rizo, la producción de Alexander Ariza, y quienes les hablamos, Gloria Moncayo, Rodrigo Meléndez y Hernando León Banegas. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.